Y él estaba ahí, él se fue y se metió ahí y la atraparon y le empezaron a agarrar entre unos cuantos y ahí perdió la vida mi hermano, era muy feo porque mi tía ya vio cuando ya estaba tirado era unos cuantos, más o menos sabemos los nombres y le conocemos también. ¿Ustedes le conocen a los asesinos de tu primo? Sí, específicamente ayer los testigos que estuvieron ahí, que participaron también de la fiesta fueron a declarar todos, todos fueron más o menos ocho muchachos y había más testigos también fueron y declararon y todos apuntaron a los mismos asesinos, no dieron específicamente los nombres pero sí los sobrenombres y bueno, hasta ahora lo que tenemos entendido es que solamente hay tres detenidos nosotros recaudando todas las informaciones de las declaraciones de cada testigo y que también son testigos confidenciales son más o menos alrededor de cinco, pero también muchas versiones que por ahí surgen, puede que sean ocho por eso nosotros necesitamos esclarecimiento y más investigación de parte de la causa ¿Cuántas puñaladas recibió tu primo Alexis? Él recibió 20 puñaladas, la puñalada que recibió en el cuello fue la que terminó con su vida al que también no pudo defenderse, no pudo hacer nada porque le agarraron en patota esto no fue una pelea de riña entre barras y barras como solieron decir, pero solamente le atacaron a él ellos estaban ya en esta fiesta y había llegado muchos chicos del otro barrio que es el Barre Cerante al parecer ellos le ficharon a uno de ellos Gracias por ver el video